Bien hermanos, Dios le bendiga, en esta ocasión les traigo un tutorial del ministerio El Yab de la alabanza viviendo por la fe. Bien hermanos, esta alabanza voy a tocarla en la nota re y transportado en más uno, voy a usar el sonido voice y bueno, el estilo, el full rock que es el 005. Bien hermanos, voy a tocarlo rápido y luego voy a hacerlo lento, que sería así. Gracias por ver el video. Bien hermanos, ahora lo voy a hacer lento, que sería con voice, primero la picada y luego las notas hermanos, que sería así. Empezamos de aquí. La segunda parte. De nueve hermanos, que sería empezando de acá. Esto lo hacemos aquí. Y de ahí empieza a, bueno el bajo lo hacemos solo re y do. Si quieres lo puedes hacer en octavas, así. Bien hermanos, ahora lo voy a hacer con chamber, que sería así. Empezamos de aquí, de la nota La. Las notas serían, aquí en la nota re. Si bemol. Si bemol. Si bemol. Y caemos en fa. De nueve empezamos re. Si bemol. Y caemos en fa. Ahí viene la picada. Ahí viene la picada que es con violín, sería así. De nueve. De nueve hermanos, sería así. Si bemol. En la nota sería, de si bemol. Fa. Do. y caemos en Fa, Si bemol, Fa, Do, y caemos en Re, de ahí ya vienen a cantar hermanos, que sería, luché como soldado, que sería así, Si bemol, Fa, Si bemol, Fa, Do, aquí es Si bemol, Fa, aquí caemos en Re, de nuevo, Si bemol, Fa, de nuevo, Si bemol, Fa, aquí es Do, Fa, Do, y caemos en Re, Bueno, toda la secuencia sigue en la misma nota, hermanos, y Dios les bendiga, y espero que les haya servido el tutorial, y hermanos, practiquen, suscríbanse, hermanos, y apóyanos con un like si les gustó este tutorial, para seguir haciendo más tutoriales, hermanos, y Dios les bendiga, y bendiciones.